Llegamos al viernes, señoras, señores, estamos en línea, estamos online, último día del mes de julio, los sobrevivientes de Survivors, gracias a toda la gente que ya está con nosotros, yo soy Bulmaro Ponce, viernes, viernes, gracias, adiós, es viernes, Lito, ¿cómo te pinta este viernes, carnal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas a todos, cada uno de los que nos ven, me quedo marito, pues me pinta este viernes muy tranquilo, bueno, muy tranquilo, en la parte emocionalmente hablando, ¿no? Estoy muy tranquilo, pero en la parte laboral es un día pesado para mí. ¿Cómo crees? Así es. ¿Y eso por qué, Lito? Pues porque, bueno, digamos que no es un día pesado, pero es un día un poco encargado de trabajo, ajeteado, ajetrado, ajetrado, ¿eso qué es? Sí. No, señor, no. Tomás, señor. Ese Tomás, ¿qué está haciendo? Ya, Tomás, por amor de Dios. ¿Qué está haciendo, Tomás? Dice que es la señal de que tiene hambre. Ya, señores, allá nos contó el señor Tomasín. ¿Cómo estás, Tomasín? Está contento porque es viernes. Es viernes de quincena, no sabe que se va a tocar el 19.3. Siempre está contento, ¿eh? Sí, ese Tomás es bien happiness, es bien happy, happy el Tomazón. Pero bueno, yo siento que Tomás debería de buscar más efectos, ¿no? O sea, no sé por qué nada más sacó ese, después de un mes, saca nada más un efecto, dile que no manche. Uno por uno. Dile que no manche. Sí, pues, o sea, que va un Tomás por un mes, por un efecto. Va un Tomás por mes, Tomasito. Que le eches ganas, que le eches más Tomases. Ese Tomás anda lento, anda lento, muchacho, ¿eh? La verdad, yo no sé, está en riesgo su posicionamiento de este, como técnico, en controles, ¿eh? Dice, ¿qué es la contaminación del COVID en el metro? Oye, está muy canico este tema del confinamiento. ¿El confinamiento? No, déjalo, ya está también el tema de la contaminación, ya hay más tráfico, ya hay más gente que está saliendo. Ayer tuve que salir y la verdad es que hay gente ya muy aglomerada en diferentes puntos. Ya la gente empieza a comer en los puestos de las calles, ya la gente empieza su vida normal. Hay unos que sí usan cubrebocas, hay otros que no usan nada en cubrebocas. Y creo que eso es algo que es preocupante. Ya, Cañalito, pues vamos a ver qué pasa. Mira, por lo pronto, fíjate nada más. Estamos entrando mañana, sábado es primero de agosto. Estamos entrando al mes número ocho. Número ocho. Vamos a cumplir cinco meses aquí nosotros en México. Nosotros en la radio. Vamos a cumplir cinco meses encerrados. Cinco meses. Cinco meses. ¿Lo creerías? ¿Lo creerías cuando estábamos allá todavía en cabina, ese último programa y que tuvimos una junta rápida y qué onda, qué hacemos? Vámonos. ¿Pensabas que iba a ser por cinco meses? No, en realidad pensábamos que iba a ser por quince días, ¿no? Y después se fue a una cuarentena. Quince días, veinte días. Bueno. Pues sí, no más. O sea, creo que todo el mundo esperaba que fuera nada más por dos meses. Hasta tres. Pero ya ahorita vamos por cinco meses y creo que se va a ir todo el año, Marito. Yo creo que hay algunas empresas que ya mandaron ahí los comunicados de que se presenten hasta el otro año. Este, ya hay fecha indefinida. Todavía no se sabe cuándo regresarán. Imagínate, en las escuelas van a regresar de manera escalonada, como ya lo has dicho. Y eso también es un tema porque no sabemos cómo vaya a haber de virus, de contagios, los niños. Y luego, un niño cuando trae un cubrebocas, pues bueno, le va, lo trae y hay unos niños que son responsables y le hacen caso a sus papás. Pero hay muchos niños que cuando juegan se les olvida, son niños, se lo quitan, luego se lo vuelven a poner. Y luego, entre ellos andan prestando también sus cosas, ¿no? Como el suéter, como los lápices, los colores, etcétera. Van a tener que estar muy bien vigilados cuando regresen a las aulas. Pues sí, vamos a ver cómo va regresando. Lo que se pueda regresar a la normalidad, señor del arte. Mientras tanto, nosotros aquí en la Ciudad de México seguimos en semáforo naranja, ¿eh? Ya lo dijo la señora Sheinbaum. Y en los deportes, Lito, esa es la primera nota, fíjate. Y también es una aloción a eso que estamos platicando. Los deportes ya están de regreso. Aunque van a ser solo por televisión. Vamos a decirles rápidamente cómo va a estar esto para los amantes del deporte. Porque, pues bueno, alrededor del mundo, la verdad es que los deportes a nivel profesional ya están de regreso. Hemos visto ahí poco a poco cómo se han ido. Oye, se viene ya también el fútbol americano. El fútbol americano, que es un boom en Estados Unidos. Sí, también ya. Esto aquí en México. Y ya se vienen. Pues cancelaron la de béisbol, ¿no? Porque hubo unos infectados. Ya estaba la liga y de repente cancelaron algunos juegos por el tema de los infectados en la liga de béisbol ahí en Estados Unidos. Entonces, también es un tema. Y ahorita van a empezar a salir, van a empezar a jugar como en Europa. Y empezaron a jugar algunos partidos. Además, a puerta cerrada. Y lo que hicieron fue, no sé si has visto en mi camarita algunos de los partidos. Poner gente, pero como gente virtual, pantallas o lonas. O así como, pues finalmente viene siendo la parte de las imágenes, ¿no? Como impresas en las butacas. Y creo que se ve muy raro eso. Sí, se ve bastante raro. Te has fijado también en la televisión, en la televisión abierta aquí en México. Hay algunos programas ahí de Televisa que son de concursos. Y donde antes le entraban a estos foros, no sé, metían a 200, 300 personas. La otra vez conté, 20 personas. 20 personas por eso del distanciamiento. Sí, haz de cuenta que te ponen una persona. Pero aparte lo sentaban en unas sillas bonitas que diseñaron, haz de cuenta, tipo de verjuco. Así como de esas, como de playa. Y se ven bonitas, ¿no? Pero digo, a lo que voy es que espacio, metro y medio, otra persona. Espacio, metro y medio, otra persona. Entonces, pues lo que sale en cuadro, en las tres filas que se ven, 20 personas. 20 personas. Está como... En los tres pisos, ¿eh? En total. Sí, no, está como el cine que van a inaugurar allá en Francia, de como tipo Guerra de las Galaxias. Va a ser la temática de Star Wars. Y haz de cuenta que son las butacas, pero son separadas. O sea, está el cine, pero está una butaca, está otra butaca y son separadas. Son como círculos y como que están flotando. Se ve muy padre, pero sí ya el distanciamiento ya se empieza a generar aún más. Muy futurista, ¿no? Sí, la verdad es que sí, mira. Yo creo que todo esto va a ir cambiando. Esto va a revolucionar mucho la manera de asistir a eventos masivos. Yo creo que esos eventos masivos van a regresar hasta el 2021, pero a finales del año. Y, por ejemplo, y hasta el 2022, por este tema, hasta que no se tenga una cura, ya hubo una luz de ahí al final del túnel. Ya lo mencionamos, de las vacunas que se estuvo dando allá en Londres, ¿no? Que hubo una prueba con mil personas, se iban a implementar el rango, iban a unas primeras fases. Entonces, ya hay como una esperanza de que pronto volvamos a la normalidad o a lo que nosotros conocemos como la normalidad. Es muy riesgoso decir, sí, ya vamos a repartir la vacuna y en un año vamos a salir todos. La verdad es que yo creo que va a llevar un poquito más de tiempo, pero sí es complicado y tenemos que aprender a vivir ya con esto. Sí, Lito, todavía le cuelga, todavía le cuelga, pero, tío, tanto parece... Le cuelga como los del... Le cuelga como los inditos que traen de fuera el... ¿Se has probado ese chorizo, esa longaniza? No, no, no. ¿No has probado la longaniza que los indios traen de fuera? De Toluca, no te hagas... Y la otra vez tú le dijiste, a ver, oye, te encargo una longaniza verde. Oye, pues es que la longaniza de Toluca es muy, muy rica. Es buena, va. Es famosa. Sí, sí. Oye, las tortitas, las tortitas de la vaquita, ¿sí las has probado? No, esas no las he probado. No las he probado, esas. Te voy a decir otra cosa, ¿eh? También esas, las pellizcadas de... Las pellizcadas de huevo. De huevo con chorizo. Huevo con longaniza. Que son los sopecitos. Son los sopecitos, sí, sí. También hay pellizcadas de chicharrón. Oye, yo llegué a ir, te lo juro, yo llegué a ir así un fin de semana nada más a las tortas a Toluca y regresarme, ¿eh? Ah, ¿de verdad? Te lo juro, de tomar las que están así, de que unas tortitas, órale, pero unas buenas. Pues órale, vámonos a Toluca. Llegar ahí, este, echarte tu tortita, porque aparte son muy chiquitas, entonces te comes como tres. Son chiquitas. Bueno, es que hay un lugar ahí, bueno, en la carretera México-Toluca, que se llama La Escondida, que también ahí dan muy bien de comer y es muy rico. Digo, es un, sí está muy escondida y también es recomendable. No sé, ahorita yo creo que no están dando servicio, pero como todos los restaurantes, o quién sabe, la verdad no estoy informado de eso. Bueno, pero hay lugares muy bonitos, hay lugares en Toluca que, o sea, hablando en el tema, no de lugares, sino de gastronomía, pues el chorizo es típico de allá de, este, la longaniza, ¿no? ¿Longaniza o chorizo? Longaniza. Chorizo toluqueño, ¿no? O longaniza toluqueña. Longaniza. A ver, hay que aclarar porque mucha gente la confunde. La longaniza es la que no viene dividida y el chorizo es el que viene dividido. Sí, sí, pero aparte también los ingredientes. O sea, el chorizo es más bien, es español y trae, este, trae otros ingredientes. Creo que no trae chile. Sí, claro. El chorizo no trae chile. Pero la verdad es que sabe mejor la longaniza. Bueno, depende, es que también depende que... Es que hay una... Un chorizo, muy bueno, ¿no? Hay una longaniza que parece lombriz de Yartalambria, que no da nada de confianza. Entonces, luego, mejor prefiero evitarme eso. Pero hay una longaniza que, bueno, a Beth, la verdad, trajo, y sí trajo, y sí me trajo, la verdad, le agradezco mucho. ¿Cómo, sí te trajo? ¿Fuiste de los afortunados de probar la longaniza? Fui de los afortunados de probar esa rica longaniza que trajo Beth de fuera. A mí no me trajo, pero ni siquiera una probadita. O sea, igual le toma ahí una tortita. No digas eso porque sí te trajo, sí te trajo. No, 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 por Dios que no. ¿A ti te trajo queso, no? No. ¿No? ¿No te trajo nada? No. Entonces, ¿qué para qué no le pides? ¿Para qué no le pides? ¿Le hubieras pedido? Sí, lo voy a pedir. Para Toluque. Para Toluque. Para Toluque. Oye, no, pero aparte de todo, creo que Beth ahorita nos ha de estar viendo. No sé. Sí, pero no se pierde, no se pierde el programa, no se pierde el programa. Por eso le mando un saludo a Beth y recordarle que este, pues que algo, no, que sea un... No, sí sabes que sí me regaló una vez. Bueno, nos regaló a todos, pero me lo dio a mí. De estas bebidas que hacía de, como cremitas, era una cremita como de grosella, algo así. Ah, ya. Que te bebiste en diciembre, huevón. No te hagas que te bebiste en diciembre. Cuando se acabó el tequila, se acabó el ron, se acabó el whisky, se acabó el brandy, te echaste esa bebida que era como, como este... ¿Cómo decirlo? Sí, sí, como un jerezito, era como un jerez. Pues no, la... ¿Era de leche? Era como de leche, ¿no? Era como una bebida de leche, pero sí con alcohol. Sí, 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 sí. Ya sé. Sí sabe muy rica, la verdad es que sí sabía muy rica. Pero pues ya no me acuerdo bien del sabor. Pues imagínate que ya estábamos más pontes que dio el arte. Entonces, digo, bueno, pues manche. Estabas más rebollar. Estabas más rebollar que Vázquez. Más rebollar. Oye, bueno, ya nos desviamos mucho de este tema. Y pues bueno, la gente que nos llega a ver. No, es que estamos hablando ahí de comida mexicana, ¿no? De un estado, del estado de México, ¿no? Toluca, pues bueno, la verdad es que ahora que ustedes vengan acá a México, Vayan, en serio, sí vayan. Es que te iba a decir que ahí está el famoso Cosmovitral. Te vas caminando, tú estacionas tu auto ahí. Hay un estacionamiento subterráneo. Te echas una tortita y te vas caminando para bajar la tortita. Está a dos, tres cuadras a lo mucho. Está el famoso Cosmovitral. Está padrísimo. Tienen que ir. Es un, es un, ¿cómo decirlo? Pues es un cuarto grande de vitrales. Pero adentro hay un jardín botánico muy bonito. Es muy famoso. Y este, y está muy padre ir a visitar ahí, caminar ahí en el centro de Toluca. Está muy bonito, ¿eh? Yo creo que sí deben darse una vuelta, porque México... Sí, claro. Bueno, usted, hay muchos que llegan. Por ejemplo, nuestros amigos que luego vienen de Los Ángeles, California, de aquí a Toluca nos llevamos una hora por mucho. Sería bueno llevarlos. Tardos más en la salida por el tráfico ahí en Santa Fe, pero... Exacto. Ya estando ahí en la caseta, estás de volada, estás en 40 minutos a lo mucho. Ahora que vengan los amigos californianos, hay que llevarlos. Muy bien. Muy bien, Lito. Pues ahí está. Bueno. Hay cosas que regresan a los deportes, nos regresan con ganas, regresan fuerte. Y nos vamos a estar pendientes, mi hermano, ¿no? Vamos a ver qué anda con los deportes. ¿Tú qué nos traes? Sí, sí. Es que también el comer es un deporte, ¿no? La verdad. Es un verdadero placer. Oigan, pues fíjense, ¿qué te imaginas tú cuando te dicen, oye, vas a recibir tu primer pago? Y te vamos a llegar tu cheque. ¿Tú qué te imaginas? ¿Cuál es tu primera ilusión? Pues me pongo muy contento. Digo, bendito Dios, que ya viene mi pago. Imagínate. Claro, ¿no? Y muchos. Imagínate, pues ya estás esperando ese dinero y dices, no, ya lo necesito. Y más en esta temporada y en esta época. Y bueno, ¿qué crees? Fíjate que todo era felicidad con su primer sueldo hasta que, ¿qué crees? ¿Qué? Dio los impuestos que le quitan a su sueldo. ¿Cómo la ves? Todos tienen que pagar impuestos y pues le quitaron los impuestos y hasta lloró el chavo porque dijo, ¿cómo puede ser posible que me quiten a mí? Este joven no podía entender por qué le habían quitado tanto dinero de impuestos cuando él explica su reacción de desesperación y muy triste. La verdad es que se ve en la fotografía. Ay, si Tomás, cómo te atiende, a mí no. Pero fíjate, se ve como cuando le dan a él, se ve bien contento. Él dice, no manches, mi sueldo, no, mi primer sueldo, la emoción de recibir mi primer sueldo y gastarlo en lo que más, en lo que más deseaba, ¿no? Pero, ¿qué crees? Pues no contaba con que le iban a quitar los famosos impuestos. Entonces, este muchacho, pues, publica en redes sociales su descontento, se vuelve viral y, pues, el adolescente abrió el sobre. Su rostro era toda felicidad. Era una sonrisa de oreja a oreja. Era así de, ¡ay, mi primer sueldo, no! Hasta que se transformó en tristeza su semblante. Se puso muy triste. Y, pues, bueno, lo que había era descuentos de impuestos. Y, pues, bueno, Jojo, así es como se llama el chavo, se llama Jojo. Y estaba dentro de un coche, estaba como Jojo Jorge Falcón. Jojo Jorge. Le mandó un saludo a Jojo Jorge. Un saludo a Jojo Jorge. Y, pues, bueno, él estaba muy contento. Estaba en el carro de su papá y dijo, bueno, no puedo creerlo. Y cuando vio, la verdad es que la cara de tristeza del joven, su padre le comentó que todos debían pagar impuestos. Algo que su papá no le había comentado. Y pese a que su pago era de 282 dólares, ¿sabes cuánto es lo que el gobierno se quedaba? ¿Cuánto? Digo, le fue bien. El gobierno se quedaba con 28, 29 dólares. Con 29 dólares. 10 por ciento. 182. Más o menos. Entonces. No, pues, extraordinario, mi hermano. Le fue bien, ¿no? Le fue bien. Aquí es el treinta y tantos. Aquí es el 36. Es el ISR. Aquí hubiera llorado más. Hubiera llorado más ese amigo Jojo. Aquí lloramos. Aquí ya ni lloramos. Aquí ya ni lloramos. Aquí ya sabemos que tienes que, o sea, tú ya cuando trabajas y cuando ya tienes algo, empiezas a pensar, voy a sacar para mí, para mi familia, para, pues, no sé, para lo que tengo que hacer. Ay, también para el gobierno, porque tengo que pagar. Entonces, tú ya vas aumentando eso, ¿no? O sea, lo tienes en mente. Finalmente, tú sabes que al gobierno le tienes que pagar impuestos acá en México, ¿no? Eso es algo muy, muy triste. Muy triste y lamentable. Mi querido Marito, no sé cómo lo ves. Oye, Tito, oye, acá, acá se hubiera cambiado el nombre. En vez de Jojo, hubiera sido Bubu. Bubu. Ay, como el de Buscando a Bubu. Sí, sí, porque hubiera llorado Bubu. O Busca, o ¿cómo se llama? Hubiera llorado Bubu. ¿Cómo se llama? Ay, qué chiste tan, mi amor. Ya me voy a leer. Ay, no, era del otro lado. Te digo que la cámara la cambié, hijo. Pero bueno. Oye, y también fíjate que se lanza en redes sociales un nuevo reto viral para las mujeres. ¿Cómo la ves? Hola, Liz, ¿está bueno? Este reto es hashtag reto aceptado, que es la nueva tendencia en Instagram para mujeres. El propósito de este movimiento es promover el empoderamiento femenino y de esta manera unir a las mujeres y que se apoyen unas con otras. Finalmente sabemos que el poderío femenino ha ido creciendo, ha ido encrechendo, ha ido maximizándose, ha ido, pues, este. Ampliándose. Ampliándose. Creciendo por todos lados. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, recientemente en las redes sociales se lanzó este reto, donde, pues, se le ha visto a invitadas de fotografías de mujeres en blanco y negro. Este es el tema. Acompañadas con un título solidario en apoyo a las mujeres, ya sean famosas o no. Y muchas mujeres se han unido, ¿eh? Hay muchas mujeres que son famosas y que se han unido a esto. Y, pues, creo que es algo muy bonito. Por ejemplo, Cole Kardashian también ya se unió este reto, ya subió su foto, blanco y negro, puso ahí a todas mis reinas. Difundamos el amor y recordemos ser un poco más amables entre nosotras. Imagínate que Kardashian, bueno, una de las Kardashian lo diga, pues, bueno. También por ahí, pues, no se podía querer. El reto específicamente es, ¿qué? ¿Poñanos una foto tuya, blanco y negro? Y con una frase motivadora, pero solamente para mujeres. Ok. ¿Y por qué no inventamos tuyo un reto donde enseñemos la panza y pongamos una frase motivadora para todos los panzones? Algo así como, no te apures. No pasa nada. No pasa nada, ma. No pasa nada. No pasa nada, ma. No pasa nada. Acámate. Sigue tomando, sigue tomando. Sigue tragando en esta cuarentena. No pasa nada. No pasa nada. ¿Estás de acuerdo que algún día la vamos a bajar, no? Sí, claro. La panza. Sí, por supuesto. Digo, ¿qué puede pasar, Mito? ¿Qué puede pasar cuando muramos y seamos una calaca? No, esa es una panza, papá. ¿Y no? ¿Entonces para qué nos preocupamos? No. Bueno, es que ya cuando algún día seremos. Ya fuimos. Volveremos. Volveremos. ¿No? Imagínate si a máximo meridio décimo cuarto general de las tropas de Marco Aurelio de Roma y demás, también se puso panzón. No, no, sí, imagínate. Nosotros. ¿Pero es cierto eso? Sí, es cierto eso. Hablas del actor, ¿no? ¿Qué es el panzón? Sí, no, pero cañón. Sí, no, pero cañón el actor. Pero cañón sí. Sí, 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 sí. Ese cuate, este, digo, era galán, era buen actor. Bueno, sigue siendo buen actor. No creo que se le haya quitado el buen actor por tragar. No. Pero, pero, este, sí, de repente sí que, ¿qué onda? No, bueno, es Rosal Crowell. ¿Rosal Crowell? ¿Cómo se llama, no? Rosal Crowell, ¿no? Rosal Crowell. Rosal Crowell, así se llama, Rosal Crowell. Rosal Crowell. Es de los del que estamos hablando ahorita y pues se ha tenido ahorita el papel perfecto, uno de los papeles perfectos que le hubiese quedado en ese entonces. Entonces, no sé si ahorita siga con el mismo tema de la barba, acá medio desaliñado y todo. Entonces, le queda muy bien el tema Santa Claus. Tiene ya el cuerpo para Santa Claus. Entonces, pudiese tener ahí un papel muy interesante. Pero a todos les ha pasado. Vin Diesel también, ¿eh? Vin Diesel se ha sacado fotos y ha tenido su pancita y sin bronca y la presume, ¿no? Leonardo DiCaprio, ¿no? No falta ahí. Este, ¿quién más? Estoy buscando fotos, ¿eh? Estoy buscando fotos a ver si. ¿Sabes quién más? También uno de los grandes, este, este cuate, ¿cómo se llama? Ah, y este, pues el señor. Ah, ¿sabes quién? El que la hizo de, el que la hizo de este, de George de la Selva, ¿cómo se llama? Mira este cuate. Ah, ya. Yo no sé si esté exagerada. A ver, ustedes díganme. Sí, híjole. No sé, le pusieron un filtro de Instagram. Ahí sí. No, de TikTok, creo que sí. Sí, pero ya le estaba ganando a mi, a mi papá, ¿eh? Pero bastante, ¿eh? Está exagerada esa foto, ¿no? O sí está así. Digo, de viejo, pues ya todos estamos viejos, Lito, pero el que sí también cambió. El que tú dices que cambió mucho es este, el actor de George de la Selva, ¿no? Que se llama Brendan Fraser. Ándale. De Brendan Fraser. Él también. Sí, Brendan Fraser. Oigan, a ver, mujeres. Hombre, ¿cómo? Subió de peso y todo. Cañón, cañón también. A ver, mujeres, ¿qué me dicen de John Travolta? Que fue un ícono allá en los 70, 80. Y ahorita, digo, ¿por qué no aceptan su vejez así como yo estoy aceptando la mía? Buena onda. Es que se operan, Lito. Mira, ve, ve, ve. Tienen un rasgo muy sui generis. A ver, ¿cuál? En los ojos. No, pero los ojos se ven bien, ¿no? No, no, no. ¿Algo se hacen en los ojos? Pues yo lo veo bien, no sé, como. Bueno, ¿quién sabe? Mira, por ejemplo, yo me acerco a la cámara y pues desperta a la gente, pero. No sé qué es. Es que mira, te voy a decir algo. O sea, por ejemplo, el tema de las operaciones que ellos se llegan a hacer en el rostro. Mira, mira. Les ayudan bastante. Mira, el WhatsApp, ¿no? En algún momento. Ah, y el WhatsApp, pero él se ve bien, ¿no? O sea, a su edad no creo que se vea estirado. No, no se ve estirado, pero sí se ve ya bastante acabado. Michael J. Fox, aparte de que tiene ahí un tema fuerte de salud, ¿no? Con el Parkinson. Con el Parkinson. Sí, la verdad es que sí. Bueno, este actor también que subió muchísimo de peso, que fue, este, ay, ¿quién fue? Híjole, ya se me fue su nombre. Pero la verdad es que cuando se descuida mucho, es el tema, ¿no? De que pierden atractivo, pierden peso, pierden demás. Pero también no solamente nombres, ¿eh? También hay mujeres que en algún momento perdieron su figura. Ah, claro. Ahí está la que te gustaba a ti mucho, esta Britney Spears, que era una de las que... Britney. Los cantantes que perdió su figura, la recuperó nuevamente. Creo que ahorita ya está mucho mejor. Y no es grande. Y eso es algo que también ayuda bastante. No, no es nada grande. ¿Cuántos años tiene? ¿Como 40? No, no llega ni 40, Lito. Sí, yo creo que sí, ¿no? No, yo creo que sí. No sé tú cómo la veas. No, no. Era muy guapa, pero sí se descuidó. Por ahí más bien fue como descuido. Estoy buscando algún otro así. Algún otro foto así, icono. Pero es que hay muchos que son desconocidos. Mira, por ejemplo, hablando de mujeres, como tú decías, está esta mujer. Ah, ok. Está ahí. Pero no se ve para nada mal. No, se ve muy guapa. De hecho, ella fue la esposa de Brad Pitt, ¿no? En algún momento. Ella fue esposa de Brad Pitt, sí. Brad Pitt cambia a Jennifer Arniston. Jennifer Arniston. Jennifer Arniston por esta, ¿cómo se llama? Por Angelina Jolie. Entonces, pues bueno. Mira, tiene 38 años Britney Spears. Sí, se ve cada una, ¿eh? 38 años. Mira, ya recuperó su, como su figura, ya va recuperando su imagen. Pero mira, ellos como figura pública, la neta es que sí tienen que cuidar mucho esa parte, ¿no? Siempre tienen que estar como muy pendientes de su físico, de su cuerpo. Yo creo que llega un momento en el que... Ellos sí viven de eso, Lito. Ellos sí viven de eso. Sí, claro. El ser actor, ser actrices, ellos sí viven de eso, por supuesto. Y yo creo que sí te tienes que cuidar. O sea, ya ni siquiera es por ti. Digo, obviamente por salud, pero digo, por tu carrera, ¿no? Por respeto a la gente que te sigue. No estoy hablando de la vejez, ¿eh? Porque hay gente que envejece dignamente y no se hace nada en la cara. Y aceptan las cosas como son. Uno de ellos es Tom Cruise, que él mismo ha dicho, yo no me voy a hacer nada. Voy a dejar que el tiempo pase como tenga que pasar. Ni me opero ni nada. Pero sigue haciendo ejercicio el cuate. Y sí, tú ya le ves los estragos. A veces los estragos, pues, de los años. Pero el cuate sigue enterito. Sigue enterito. Ya se ve, ya se ve, obviamente, arrugadillo, etcétera. Pero digo, no se ve como cuando la gente se quiere hacer algo. Y de repente ese ritus en la cara, muy sui generis, que no se deshice exactamente. Se ponen botos. Es lo que les pasa. Se ve muy rara la cara. Les cambia completamente el hito. Y entonces viene lo peor. De todos modos se ven viejos, pero raramente estirados. Y entonces sale peor. Por ejemplo, tú, tú que, digo, en algún momento tú, si pudieras hacerte una operación, ¿qué operas enterías? Yo creo que de cerebro. Que me pongan uno de Albert Einstein. Yo no vivo, yo no vivo de la cara ni de nada de eso, gracias a Dios. No, no, ¿cómo no? Afortunadamente, porque si no, sería como Jorge Falcón, ¿no? Un feíto feliz, ¿no? Seríamos comediantes, tal vez. Yo creo que sí, sí. Como decía Tomás, si no, este... Yo creo que más vale tener mucho talento que carita, ¿no? Porque si vienes de la carita y de por sí está uno feo y luego viejo, pues peor. Mejor talentoso. Sí. Mejor talentoso y abusado para el business. Prefiero abusado para el business y talentoso que guapo y luego todo feo y jodido. Y jodido. No, y la verdad es que sí, es cierto, ¿eh? Y bueno, no solamente la gente que es famosa se puede cuidar, ¿no? También la gente que es muy fitness y que la gente que le gusta cuidarse, que eso es muy bueno, ¿no? O sea, finalmente hay gente que le gusta mucho cuidar su cuerpo y vale bastante eso, ¿eh? Porque como que se quieren, demuestran que tantos quieren, hacen ejercicio, se ponen acá, se ponen allá. Mira Mel Gibson. Mira, checa a Mel Gibson. Ah, bueno, Mel Gibson sí cambió bastante, pero no se ve tan mal. Hubo un tiempo que subió muchísimo de peso. Ahorita yo lo veo a su edad. O sea, lo veo bien, no lo veo mal. Siento que está bien. No, hay unas fotos donde se ve más fregadón, pero digo, él, por ejemplo, él sí no se hizo nada también. Él dijo, como venga, como venga que me agarre el famoso dios cronos. Oye, por ejemplo, está también este, ¿cómo se llama? John Clown Bandam, o es una cosa así. Ah, John Clown Bandam, sí, sí, mandamos. John Clown Bandam. Y también, ¿sabes quién? El Nico. Que se fregó y volvió a su... ¿Quién? Nico. Este, ¿cómo se llama el actor? ¿Qué hacía el Nico? Ah, ya, este... Que era muy bueno para las últimas... ¿Choconary? No. ¿No, verdad? No, 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 este... Ay, ¿cómo se llama? Sí, ya sé quién dices. Ya ven por qué nosotros no nos dedicamos a los chismes, porque somos bien malos para los nobles. Ay, Pedrito, ¿te acuerdas? Ay, sí, a ti. Ah, entonces, por eso no nos dedicamos a los chismes. No tenemos... Sí, no, la verdad es que no. Tenemos el estilo de acordarnos de... Steven Seagal, Steven Seagal. Steven Seagal. Es el actor. Steven Seagal. También, qué fregado se ve el pobre Steven Seagal, ¿eh? Y siempre anda acá con eso. Sí, sí, pero aparte también subió mucho de peso. Y bueno, no te vayas tan lejos, no te vayas tan lejos, nuestro actor mexicano, nuestro Steven Seagal mexicano, este Eduardo Yañez. Sí, Eduardo Yañez. Ah, no, bueno, sí. Sí, también. Qué bueno, ya tuvo la oportunidad de colaborar en algunas películas americanas, ¿eh? Bien por Eduardo Yañez. Bueno, hay muchos, la verdad es que hay muchos actores que han perdido su figura. ¿Náñez, no? ¿Náñez? ¿Náñez? Le mandamos saludos a Eduardo Yañez. Era vecino mío, ¿eh? Antes, hace muchos años, era vecino mío. ¿Dónde vivía? ¿Y por alta tensión? No, no, en Jardín Malbuena. Igual que Hugo Sánchez. Ah, ok. ¿Y luego? Igual que Hugo Sánchez. Ah, no, pues luego triunfó y se fue. Igual que Hugo Sánchez triunfó y se fueron y ahí nos quedamos los jodidos. Eso es lo que pasa normalmente. Y todos dicen, no, biche, colonia, vamos. Vamos. Saludos a todos los amigos de Jardín Malbuena. Jardín Malbuena. La gloria de Sánchez. ¿Tú tampoco ya no estás ahí? No, ya no. Ya no, Lito. Ya me moví. Bueno, manches, bueno. Qué bueno, qué bueno que la gente sigue ahí, ¿no? Pero bueno, este, no sé, mi querido marito, ¿quieres hablar de otra cosa más productiva? No, pues ya, mi hermano, ya. Oye, ya ni hablábamos de los temas que traíamos. Y, este, no sé si quieres nada más comentar de esto del Corona Sutra, que así le llaman ahora a las posturas sexuales para hacer en esta cuarentena del coronavirus. Así le llaman, ¿eh? El Corona Sutra. Pero, este, estoy viendo nada más si vienen imágenes y estoy viendo si las imágenes se pudiesen poner aquí. Yo creo que sí, porque finalmente son, son, o sea, siguiendo, o sea, el Corona Sutra es un derivado o es una palabra, este, conformada por dos palabras, valga la redundancia, que es Kama Sutra, que es coronavirus. No, es correcto, pero digo, no sé si, luego lo andan ahí censurándolito, mejor nada más dilo, hermano, tú que eres muy bueno para expresar tus sentimientos sexosos más bajos y más. No, pues gracias por decirme acá, este, de bravada, en cierto, no, 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 pues eres bueno para estas cosas del sexo. Bueno, mira, pues para empezar, este, creo que es importante destacar que el Corona Sutra, como ya lo mencioné, es una combinación de dos palabras, coronavirus, coronavirus, o también Kama Sutra o Kama Soutra, ¿ok? Kama Soutra. Bueno, Kama Soutra, bueno, a alguien se le ocurrió unico, pues es que podemos tener relaciones sexuales, sí, sí podemos tener relaciones sexuales, sí, claro, sí se puede tener relaciones sexuales, ¿por qué no? Pero tengan mucho cuidado con el tema del intercambio de fluidos, porque ese tema del intercambio de fluidos, sí es como un tema que deben de tomar muy, muy, muy a pecho. Por ejemplo, mientras hay muchos que se plantean el divorcio, hay otros que se crean entre el amor y el sexo. Entonces, debe de haber un sexo seguro por el tema de la cuarentena y esto que estamos mencionando del coronavirus. Por eso se inventó y se creó el Corona Sutra, sí, claro que sí, la guía para tener sexo durante el confinamiento, que ya llevamos varios meses. Digo, eso lo hubiéramos dicho 15 días después de que inició el Corona Sutra, el coronavirus, pero pues ni modo, o sea, ahorita hay que refrescar la memoria. Y yo creo que se puede mostrar las imágenes de Kama Soutra, no tiene nada de malo. Pero, este, se ve ahí algo. Bueno, no, no, yo creo que no. Todas las tres mejores posturas, o sea, hay como varias posturas. En realidad estoy contando una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. A ver, es que déjame decirte, ¿estás viendo las primeras de la distancia segura? Sí, esa de sana distancia, con sana distancia, donde se ve, donde sí está cerca de la cara de tu pareja y donde no está cerca, ¿no? Obviamente las posturas que son, pues por ejemplo, frente a frente, la típica de misionero y todas esas, pues evidentemente no son seguras porque está la cara con cara, ¿no? Pero hay, aquí se presentan posturas que, pues sí, hay un alejamiento de hasta cinco pies, un metro treinta, un metro y medio. En algunos casos depende también qué tan grande sea uno y qué tan flexible. Y entonces, supuestamente aquí hay, pues sí, obviamente hay unas que son muy seguras, ¿no? Por ejemplo, la famosa del perrito, la famosa, pues sí, la doggy style, pues obviamente es segura, ¿no? Obviamente es segura porque pues las caras nomás no se ven. Es peligrosa en otros aspectos, ¿no? Pero no, exactamente, ¿no? La que sigue, está, tiene un título muy, muy, este, arremetedor, ¿no? Tiene un título muy profundo, ¿no? Tiene un título muy, de hecho, la segunda postura se llama La Profunda. La Profunda. La Profunda. Tenía una compañera que así le decían en la... Pero no por mala onda, sino porque nadaba muy, muy bajo del mar. Entonces siempre alcanzaba profundidades tremendas. Pero para nosotros a una edad, ¿qué será? De 15, 14 años. ¿Qué dices que hacía? ¿Qué hacía? Nadaba. Ah, nadaba. Nadaba. Ah, ok. Sí, profundamente. Después decíamos, ahí viene, si está profunda, no por otra cosa. Pero La Profunda es una postura en el Corona Sutra, donde esta postura es ideal para los hombres con, como nosotros. O sea, con barriga, mi querido Omar. Ah, sí, sí, sí. ¿Por qué? No, no te hagas que no tienes barriga. No te hagas. ¿Cómo no? No te hagas. Oye, yo estoy como nuestra amiga Susi Heredia. Soy, soy este, flaco, engañoso. Soy, de repente se me ven los huesos, se me ven los huesos flacos y todo, pero la panza. Como perro de... No, no, a mí también se me ven los huesos, mira. Como perro, ¿cómo se llama? No, 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 pero no, no. Por ejemplo, soy de hueso chico. Pero este... Ah, ok. Sí, sí, sí. Pero este, con perro de estos de mercado. Flacos, pero una... Hasta más no pueden. Con panzas llenas de lombrices y yardillas lambrias. Pero ya se irá, algún día se irá a la panza, algún día se irá. Algún día. Bueno, este de la profunda es muy sencilla. Fíjate que es cuando la mujer se coloca boca arriba con las piernas dobladas. O sea, así. Hace cuenta de así. O sea, aquí están las piernas y ya la mujer está hasta abajo. Entonces, esto tocando su pecho, ¿no? Y el hombre se pone en cuclillas y empieza con el tema de la penetración. De esta forma se consigue el contacto total en el punto que imagina. Es muy buena postura. La recomendamos ampliamente. Muy bien. Con la otra, Lito. Y luego con la otra. Está la de la mazona ardiente. Fíjate, tenía una amiga que así le decíamos. Yo tengo una amiga que nada más le decíamos la ardiente. Ah, ¿sí? Solo decíamos la ardiente. Nada más era porque vivía allá en Mexicali. No, manches, ¿verdad? Era la ardiente, sí. Bueno. Bueno, pues ahí está. Y ya son las tres posturas que se pueden manejar, ¿no? La amazona ardiente, la profunda. La amazona ardiente, pues nada más, ¿cuál es la amazona ardiente, Lito? Ya para... Pues mira, la amazona ardiente es cuando el hombre está boca abajo, ¿no? Digamos así, boca abajo. O sea, como que acostaba la... ¿Boca abajo es así? Boca arriba. ¿Boca abajo es así? No, boca arriba. Boca arriba, boca arriba. ¿Es así? Está boca arriba. Sí. Digamos que el hombre está acostado en la cama, boca arriba. Y la mujer está arriba de él, ¿no? Pero pues hay un distanciamiento como de metro y medio. Y ya. Y ya. Mucha gente va a decir, ah, ok, entonces pues mejor cada quien en su cuarto, ¿no? Es que no puedo... A ver, ¿cómo le hago? Es que mira, el hombre está acostado boca arriba y la mujer se sube arriba de él, pero tomando la sana distancia. ¿Ya? Muy bien. Frente a frente, pues, nada más no se escupan porque pueden contagiarse. O háganlo a la inversa. O sea, en vez de que ella vea la cara del hombre, puede voltearse y ver los pies, ¿no? Los talones del hombre. Y él puede ver su espada. Ah, esa tiene un nombre. Esa tiene un nombre. Esa postura inversa tiene un nombre, este... Creo que es la vaquera. Creo que es la vaquera. Pues sí, más o menos parecida a la vaquera. Pero pues ya sabes que le cambian el nombre como se les antoja. ¿No? O sea, hoy se va a llamar... No sé, este... En vez de llamarse la vaquera, hoy se va a llamar, este... ¿Qué te gusta? La picadora, ¿no? Una cosa así. Entonces, dices, no manches. O sea, son cosas así que luego dices, ¿Neta? ¿Me están cambiando eso? ¿Neta? ¿De verdad? ¿Me lo juran? Me lo juran. En fin, es el Corona Sutro. Corona Sutra. Corona Sutra. Pues bueno, ahí está, señores y señores. Ya saben qué hacer para esto de la sana distancia y para no enfermarse, ¿no? Oye, Lito. Pues ya vámonos, ¿no? Así es. Así es. Pues ya vámonos, hoy no hubo receta porque pues nadie dice que no cocina los fines de semana. Entonces, pues bueno, pues ya. Es que la verdad es que la Nai nos iba a traer unos hot dogs. Le dije, pues ¿cómo hot dogs? Vámonos, vámonos. ¿Qué fue eso que se te vio ahí en la cara? Que se me vio así. Que se te vio ahí, no sé, como una luz. No sé. ¿Algo te pasaste en un ovni? Yo creo que el reflejo, no sé, el reflejo de mi brillo, no sé, algo así. Muy bien. Oigan, recuerden que hoy tenemos live, Señor del Arte, 8 y media de la noche. Tenemos al ratito, pues, al ratito vamos a tener nuestro live con el señor Tony Corona. Va a estar muy padre porque él, pues es especialista en estos temas de José José. José, canta padrísimo, usted lo va a ver, canta muy padre. Inclusive mucha gente lo catalogó como el imitador oficial de José José. El mismo José José lo tenía, digo, imitadores de José José hay 3.000. Pero el mismo José José que en paz descanse lo tenía así como con un cariño muy especial. Es muy amigo del hijo de José José, de José Joel. Y, pues, bueno, eso les dice el nivel de potencia en su voz, ¿no? Va a estar con nosotros, muy buen amigo, Tony Corona, 8 y media de la noche, hora de aquí del centro de México. Para que no se lo pierden, pero más que nada, Lito, para que vayan ahí apuntando las canciones, ¿no? Oye, yo quiero Gavirano Paloma, oye, yo quiero Almohada, ¿no? Oye, yo quiero 40. Oye, estaría... ¿Tú cuál vas a pedir, Lito? Yo creo que voy a pedir la de Almohada, sería la canción perfecta. Vamos a preguntarle, Tony, a ver si sabe eso de lo de Gavirano Paloma. Si es cierto que era mujer y le salió hombre, ¿no? A la mera hora de decir, ay, cabrón, por eso... Según lo que dice. Solo medio frío, tú caló. Imagínate. Y de repente le salió, amigo, hay que ver cómo es el amor. Le salió amigo. Le dio frío cuando vio que... Le dio frío su calor. Que le traían este... No, no, no. Le vio el calor, le vio el calor y dijo, ay, en la madre qué frío. Ay, santo. Exactamente. No. Muy buenas canciones. Le dio un presta, me lo puedo mingar, ahí sí. Bueno, exactamente. Sí. Te lo cambio, ¿no? Oye... Muy buenas. Además, 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 de príncipe de la canción, un gran cantante. ¿Por qué pasó? Por supuesto. No, no, que va a estar muy padre y que sí vale la pena el día de hoy que la gente que nos ve, pues, eche un traguito ahí y se sirva su brandicito, su cervecita, su tequilita y... Pues, ¿por qué no? Hoy sí da para eso, Olito, fíjate. Hoy sí da para eso. Sí, exactamente. Entonces, pues, yo no sé, pero los esperamos hoy a las ocho y media de la tarde, ¿no? De la noche, perdón. Ocho y media de la noche en el Live de los Sobrevivientes. Así es que no se pueden perder. Vayan haciendo su lista de peticiones para que también la pasemos con dos mil corona y a ver que él nos va, si nos complace. Yo espero que sí. Espero que sí nos complazca. Yo creo que sí. Así es. Está bueno, Olito. Vámonos, nos vemos al ratín. Vámonos, vámonos. Tengan excelente tarde, día, noche, madrugada, mi querido Marito. Gracias por la información brindada que hoy. Hoy estamos muy relajados, ¿no? Que la gente opine qué onda, qué les gustó, no les gustó. Que digan que... Al que ver, ¿no? Porque luego de repente sí nos ven dos, tres personas persinadas y van a decir, ay, es que cómo hablaron de sexo, virgen santa. Pero bueno, debo decirles que en la radio, en la radio normal, en cabina, todos los viernes teníamos la sección de sexo. Y pues sí, era bien aceptada, ¿no? La mayoría de la gente, igual en la radio una que otra persona nos decía, ay, no, 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 está muy fuerte. Y bueno, pues está bien, ¿no? Pero este... Más fuerte lo que hacen otras personas, pero bueno. Es con mucho cariño. Que nos digan igual. Igual y este, oye, no, sí está muy fuerte, qué bárbaro, ¿no? Casi, casi se encuerdan. Bueno, pues ya a la otra ya hablamos de... De lo que ustedes quieran. ¿Del COVID? ¿De qué? Pues del COVID. No, del COVID ya no. O podemos hablar del coronavirus, por ejemplo. No, tampoco. Ya estamos cansados de eso del coronavirus. O hablamos del SARS-CoV-2, por ejemplo. No, es lo mismo. O sea, viene siendo... O hablamos de cómo están los semáforos. Estamos ya en amarillo, verde o rojo. No, ya también la gente sabe que no vamos a llegar al verde, ¿no? Entonces ahí está. Aguántese. Aguántese con el sexo, hombre. Sí, pero bueno. Nosotros nos vamos. Tengan excelente día, tarde, noche, madrugada, dependiendo de la hora que ustedes hayan visto este programa. Mi querido Amarito, gracias. Vámonos. Nos vemos al ratito. Adiós. 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 Adiós.